Aunque algunas tiendas de las llamadas sex shop han cerrado sus puertas por registrar poca demanda, las que existen ofrecen diversos productos para satisfacer las fantasías sexuales de quienes buscan nuevas formas para complacer a sus parejas. A comprar pues lo que es la lencería y algunas cosas que están como novedades, más que nada la tienda siempre está trayendo novedades, que estamos abiertos a buscar considerando serían las personas heterosexuales, pues porque parecería que son más homosexuales pero en realidad no, son los heterosexuales los que buscan, ahora sigue complacer a su pareja. Más que nada los solteros son los que buscan experimentar nuevas cosas. De acuerdo con Luis Castro, encargado de una de estas tiendas, la lencería, los juegos, los perfumes y lubricantes, entre otros productos, son los más solicitados tanto por hombres como por las mujeres. Durante el año recién concluido, la lencería roja fue muy socorrida por las mujeres y para el próximo 14 de febrero se espera una importante asistencia. Algunas son las lencerías por temporada, como ahora para el fin de año tuvimos lo que son las lencería roja, la amarilla, que son las más comunes, y ahora para el 14 de febrero también manejamos una variedad de disfraces para las parejas. Los precios de los productos son accesibles a cualquier bolsillo, lo importante es tener nuevas alternativas en los juegos del arte sexual. Bueno, pues en el caso de esta lencería están desde 45 pesos, que son ligueros, igual la variedad de preservativos desde 10 pesos, de muy buena calidad, los lubricantes igual de muy buenas marcas desde 40 pesos, los libros de educación sexual y los aceititos para masajes y la lencería. Informo para Radio Fórmula Tabasco, Isidro Gómez de la Cruz. Grupo Presente Multimedios. Evolución. Comunicación. Compromiso.